Adiós Javio, que la fue o nada Ay, que esta grande fue puta Hola, quieres seguir viendo este video Suscríbete al canal y activa la campana Y apóyanos Vendame tal cosa, quiero mirar Que es lo que hay, productos Eh, la traigo con botellita ¿Qué ha marcado esta? ¿Quieres el pedito? ¿Quieres el pedito? ¿Que me dio nada? No le dije Toma la tira al lago Tal vez Oh Javio, ¿qué ha de tomar eso? Javio, le da culo Ay, culo Ay, ay ¿Qué da culillo? Ay no ¿Curso qué? ¿Qué dispuesto Javio? Ahora va a tirar al agua Al agua a gato Gato se prende de esos lazos y bueno Ellos tres allá como una trinchera Y nosotros acá ¿Dónde estamos Javio? Que no pase Javio No te importa, ¿dónde estamos? Se lo ha tragado Métale de a dos Pero qué, pero también se los traga No está lleno Oye, agachate No está lleno Agachate muy bien Papi Es la dinámica El que pierde el puesto El que se levanta Pierde el puesto Eso es el que Oye, el que Para pierde el puesto Marihuanero Ay, ay, ay Marihuanero Ay No Oye, no llega Los vallenados Los vallenados Se da una curfeadera ¿La curfeadera? Claro ¿Por qué no tienes el hueso? ¿Por qué no tienes el hueso? Javio Javio Va a meter un machetazo Una puñalada Se va a meter Se va a meter ¿A qué voy? A ver, metela Que la niñe puta ¡Métela! Pero, ahora en sueldo Yo le quito la joda Que la niñe puta Pero, ahora en sueldo Javio, Javio Que la fue orada Javio ¿Cómo que este Grande hueso de puta Pé? ¿Está bien conmigo qué? ¡Ahí! Somos cuatro ¡Uy! Javio, para un caballo Oleando pata ¿Por qué yo llego? Hay un caballo viejo Sin herrar Sin herrar Sin herrar, viejo A sueldo A rodilla Don A Odiba A los patea Cero No, así Iban Iban Para nada Tienen que tirar Los regalotes Los muertos Ve, Pilo ¿Y qué es lo que tenés ahí? Ay, gracias Ahí tengo una penilla Y un machete Para el cuchillo Y machete ¿A quién? Yo también tengo Una bien buena ¿Qué es lo que tenés, Iván? La pizona A la pavolilla Le voy a poner a la peme ¡Ay, hijo de madre! Habla de sesos Uy, no, de sesos Imagínate Va a ser un pelico Va a ser un pelico ¿Qué es lo que tenés ahí? Yo, Iván Bájese los pantalones Ah, ahí la casa Pero está metiendo rico Oye, muy lindo ¿Te gusta una pregunta? Señor Una pregunta Don Beto ¿Cuánto pelicón lleva? ¿Qué contas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es cuando uno nos va a morir, Beto El problema de eso ¿Sabe qué es? Es que estos no tienen El flotador Entonces usted no se da cuenta Si pica o no Ah Con el flotadorcito Claro, porque se hunde Ah, pero ¿Qué contras, mi amor? Sí, señor Ahí está hablando Ahí está hablando ¿Usted siente el peso, don? ¿Ustedes les gustan carnalas? Ay, yo ya No, 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 no Le regalaron ¿Eh? ¿Es buena gente o no? Sí ¿Usted por qué quiere ir, Rayo? Ay, está buena Ah, está bien Rayo, usted es muy interesado, ¿cierto? Sí Ah, pues, 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 ya cogí una ballenda Yo no sé Si pesa Si es que pescate si yo va para nozar Buena puta, amigo Esta gente se va a morir Deja, pues Me dice que ¿Va a tomar eso? Ah, limonada Hay una preguntita bien maluca Angie Una preguntita bien maluca ¿Ve, Pilos? ¿Y qué es lo que cargas ahí o qué? Cargo los machetes Y los peinillas Y un coño Para rascar Para rascar ¿Pero qué le va a rascar a Fabio Si voy a una Ay, va a quemar los peces Ay, yo tan grosero Con la naturaleza Me dice que lo va a manear Ve, gato Y dice que va a manear a Fabio Ven a por qué A Boca Ay, ay, un tendero Un tendero Un tendero ¿Cuál es la joda de esos tres B, Javio? Javio, ¿qué molestan tanto? Oye, esta fue una momia antigua ¡Ay! 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 Oye, esta es más aburrido que un marrano en un balcón ¿Y cómo es marrano en un balcón? Imagínese, está es más aburrido que un marrano en un balcón, Angie, imagínese No, pero es lo mismo que está encerrada en la coche Oye, yo voy y díste la buena palabra Javio, está más aburrido que un marrano comito coscoja ¡Ay! ¿Qué Fabio? ¿Qué Fabio? Es que usted morirse, Fabio, usted está muy allá ¿Por qué no se muere, Fabio? ¿Por qué no se muere? Dígale, Fabio Ahí hay perros bravos, Fabio Ahí hay perros bravos ¿Para qué se va a ir? Si no me voy a ir, voy a salir aquí ¡No, no, no! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde diablo? ¿A dónde diablo? Con ese cuenta otro perro ¡Ay, no! Con este, con este Con el patón ¡Javio, esto no te escapan! ¡Sí! ¡No importa, Rani, de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Javio! ¡Yo pa' corro, yo pa' corro ese ¡Marihuanero! ¡Ay! 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 ¡Marihuanero no! ¡No, no! ¡Javio, el coño está encorralado aquí ya no se puede ni salir! ¡No! ¡Javio, la chifa! ¡Es una celda, es una celda! Tienen que tirarse por el lago para poder salir ¡Javio, tienes pescado! ¡Javio, grandísimo, güey! ¡Hagan las cosas así! ¡Llegaré a Ñanulla que llegue a la muchacha que venga! ¡No! ¡No es que hay una hormiga! ¡Eh! ¡¿Qué raro? ¿Están tragones los pescados? ¿No? ¿Pero como que tragones o malo también yo? ¡No! ¡Ven! 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 Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos!